¿Qué tal banda? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal U-La-Crio Bueno banda, como todos sabemos, el día de hoy se acaba de lanzar la actualización 1.15 para DayZ Y venimos a hacer una pequeña revisión y les traigo un dato muy interesante Así que si tú quieres saber más acerca de esta actualización, quédate viendo este video ¡Suscríbete al canal! Voy a encontrar una cosa que me ha llamado muchísimo, pero muchísimo la atención Entonces, hemos tenido problemas, todos nos quejamos del clima Todos decimos, es que ¿por qué no para de llover? Y es que ¿por qué no para de llover? Y maldita lluvia, etcétera, etcétera, etcétera Pues que quédense amigos, ya tenemos un archivo para poder manejar el clima en DayZ Así es banda, y aquí está en, se llama cfweather.xml Y se puede modificar, ¿ok? Entonces les voy a enseñar, yo ya actualicé mi servidor, entonces les voy a mostrar este archivo ¿Ok? Este archivo nos dice aquí que podemos resetear o habilitar y deshabilitar el clima Así es amigos, podemos quitar que no haya nubosidad, que no haya niebla, que no haya lluvia Aquí está el bendito archivo que todos hemos esperado banda Este archivo de verdad nos va a salvar muchísimo para todos esos casos donde está llueve, llueve, llueve y se nos baja la comida Muy fácilmente, así que miren, aquí está Aquí nos dice, en las primeras líneas, cuáles son las condiciones iniciales de la lluvia ¿Ok? ¿Qué es esto? Esta parte de aquí ¿Cuáles son las condiciones iniciales de la lluvia? Después, ¿cuál es el rango en el que va a llover? ¿Y cuánto tarda en cambiar de un valor a otro? ¿Ok? Entonces, bueno, pues simplemente podemos desactivar todo esto dejando el habilitado en 0 Que para 0 es verdad o sí, o habilitado Y 1 es falso y sería desactivado ¿Ok? Tal cual nos lo muestra aquí 0 viene siendo true y yes Eso quiere decir que está activado Y 1 es false o no, que no lo queremos Entonces, si nosotros aquí ponemos en enabled, ponemos el número 1 Vamos a desactivar todos nuestros tipos de clima y obviamente la lluvia ¿Ok, banda? De verdad está súper interesante, banda Estoy tratando, tratando de ir revisando y procesar toda esta información que nos acaba de llegar Por ejemplo, acabo de leer también que los chalecos pesados ya no van a proteger tanto como lo hacen ahora Les han recortado la vida de protección Entonces, todo esto de verdad, banda, está impresionante Los invito a que lo lean, de verdad, detalladamente Tómense un momento para que lo puedan leer Y vean todo lo que está por venir, banda Esto es de verdad Estoy seguro que se vienen demasiadas cosas para este juego ¿Por qué? Porque cada vez están integrando más funciones que están en PC Entonces, bueno, banda, pues espero de verdad puedan disfrutar Baja en la actualización, pesa aproximadamente 7 GB más o menos Dependiendo de la conexión de tu internet Va a variar entre 20 minutos y una hora aproximadamente Y bueno, pues finalmente tenemos este archivo Que es el que todo mundo me mandaba mensajes Que cómo se modificaba el clima Que cómo lo podían hacer Que cómo podían hacer esto Entonces, bueno, únicamente banda Aquí se puede modificar Después con más tiempo voy a hacer un review más detallado Pero quería avisarles todo lo que trae esta actualización ¿Ok? Después de que tenemos para modificar el clima Nos están agregando un cfggameplay.jzoom Para configurar varios elementos del juego Y cfggameplay.jzoom Puede definir archivos jzoom de generadores de objetos personalizados Para probar, poblar el mundo Sin la necesidad de usar la economía central Esto es demasiado importante banda Para todos aquellos que nos gusta poner los mods en nuestro servidor Va a ser esto increíble Porque digamos que es un modo offline Para nosotros hacer nuestras modificaciones Y ver cómo funciona banda De verdad estoy impresionado Estoy contento, entusiasmado Porque si vienen muchos videos con todo esto De verdad sé que va a ser una explosión de videos Todo esto Y de verdad banda Actualicen su juego Dejen abajo sus comentarios Que es lo que les gustaría saber De verdad voy a tratar de hacerles Un video explicando todo esto Tratar de De discernir toda esta información Para llevárselas a ustedes Y obviamente decirles que bueno Pues hay muchas cosas Hay muchas cosas Ya no sé ni qué decirles La verdad No sé ni qué enseñarles Pero les voy a comentar Que por ejemplo Se aumentó Indicador de interfaz de usuario Al ser golpeado El bat de béisbol Con alambre de púas O sea esto va a agarrar que Con un alambre de púas Podamos agarrar el alambre de béisbol Como lo hacíamos con los clavos Ahora se va a hacer Con alambre de púas El lema recortado Que se va a poder cortar Con una sierra Un nuevo survival femenino Para los NPCs Sonido para cambiar El modo de disparo De arma de fuego Ajuste diurno Para óptica de visión nocturna Y el alambre de metal Ahora se puede fabricar Con alambre de púas O sea a nosotros Al agarrar un alambre de púas Lo vamos a poder hacer En un cable metálico Se agregó también El chaleco de cazador El fusil de asalto AVRA-A1 Y el fusil de asalto AVRA-X Y el cargador De 30 balas Para el AVR Ok banda Bueno pues esto Lo estaremos viendo Más adelante No te olvides Suscribirte al canal Comparte este video Si te fue de utilidad De verdad te invito A que me sigas En mis redes sociales Que están apareciendo En batalla Y recuerda que Únicamente Y únicamente Aquí vas a ir encontrando Todos los datos necesarios Para que puedas Actualizar tu servidor Con cualquier modificación O cualquier configuración Que tú necesites Así que bueno banda Yo me despido Espero de verdad Les haya gustado Actualicen su juego Y nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias!